Adelante. Igualmente le pido que permanezca, don Sergio. No, si usted tiene mucho trabajo, don Sergio. Como acostumbramos en la noche inaugural de Centroamérica Cuenta, tendremos también la entrega de la séptima edición del Premio Centroamericano Carátula de Cuento Breve, que ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Ubuntu, Ticos y Nicas Somos Hermanos, y de la Universidad Autónoma de Nuevo León de México. Queremos invitar a acompañarnos al jurado presidido por el Premio Cervantes 2017, don Sergio Ramírez, e integrado por el escritor Javier Rodríguez Marcos, de España, a quien le pido que nos acompañe acá en el escenario, la escritora Guadalupe Netel, de México, y la directora de Centroamérica Cuenta, Claudia Neira Bermúdez. También invitamos al señor Víctor Sánchez Colín, encargado de negocios AI, de la Embajada de México en Costa Rica, y a los señores Jorge Erdocia y Geraldín Lacayo, de la Fundación Nicas y Ticos Somos Hermanos. Dejo, señoras y señores, con ustedes al escritor y periodista Javier Rodríguez Marcos, quien leerá el acta de premiación. Don Javier, adelante. Muy buenas noches. Carátula, Revista Cultural Centroamericana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México, y la Fundación Ubuntu, Asociación Ticos y Nicas Somos Hermanos, en el marco de la sexta edición de Centroamérica Cuenta, convocado en el séptimo premio centroamericano Carátula de Cuento Breve. Creado en 2012 para impulsar el género del cuento en el Istmo y reconocer sus nuevas voces y tendencias, ha tenido como ganadores en sus ediciones anteriores a los escritores guatemaltecos Morís Echevarría, en 2012, con el cuento Pura Sangre Dieciochera, y Rodrigo Fuentes, en 2014, con el cuento Amir. Asimismo, figuran el nicaragüense José Adiak Montoya, en 2015, con el cuento El Custodio, la panameña Berli Núñez, en 2016, con el cuento Cuestión de Fe, la guatemalteca Andrea Morales, en 2017, con el cuento El Pájaro de Fuego, y el salvadoreño Alejandro Córdoba, en 2018, con el cuento Lugares Comunes. El jurado, conformado por Sergio Ramírez, de Nicaragua, Guadalupe Netel, de México, y Javier Rodríguez Marcos, de España, y Claudia Neira Bermúdez, directora del festival Con Voz, pero sin Voto, deliberó sobre cinco cuentos finalistas de un total de 128 recibidos por el comité organizador, todos de autores centroamericanos menores de 35 años, conforme las bases del premio. En consecuencia, después de las deliberaciones correspondientes, el jurado acordó por unanimidad, primero, declarar como ganador al cuento 2 de noviembre, amparado en el seudónimo Manuel Gálvez, cuya plica de recepción fue la número 29. Una vez abierta la plica, el autor resultó ser Alan Armando Barrera Galdámez, del Salvador, nacido el 23 de noviembre de 1984, quien posee una licenciatura en letras y una maestría de estudios de cultura centroamericana, ambos títulos por la Universidad del Salvador. Obtuvo el Premio Único de Poesía de los Juegos Florales de Sonsonate en 2014, con el poemario Los Paraísos de la Desolación, y en 2015 los Juegos Florales de Sensutepeque, con el poemario Fragmentos del Insomnio. Empezó a cultivar la poesía en talleres impartidos por el poeta Roberto Lainez y el cuento gracias al taller de la escritora Jacinta Escudos. Actualmente cultiva el relato, cuento y ensayo académico. Reside desde 2018 en la Ciudad de México. Sobre el cuento ganador, el jurado dice, 2 de noviembre recuerdo el título, es una llamada de Satán el narrador la necesidad de explicarse a sí mismo por qué se ha negado a acompañar a su tía al cementerio para visitar la tumba de su padre. El resultado es un relato de una vida entera en 13 páginas, una historia de duelo que funciona como el negativo de una fotografía. Vemos en él lo contrario de lo que se nos quiere hacer creer. Esa es su gran virtud, enseñarnos toda la fragilidad de alguien que teme mostrarse frágil. Aunque el cuento está construido con la solidez suficiente como para haber podido situarse en cualquier país del mundo, la historia de este narrador y su relación con el recuerdo de su madre es una metáfora muy eficaz de la situación tan dolorosa que vive el Salvador y la desolación de sus habitantes. Una vez acordado el fallo y verificado los datos del autor ganador, se procedió a eliminar las carpetas digitales de todos los cuentos y plicas recibidos. El premio consiste en una residencia de un mes en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, junto con el boleto aéreo otorgado por la Fundación Ubuntu, Asociación Ticos y Nicas Somos Hermanos y una escultura de Ernesto Cardenal. Pues felicidades al ganador y un aplauso. ¡Felicidades! Posamos para la foto, como se debe hacer, ¿no? Una buena sonrisa. Muy bien. Aplauso para ustedes y muchísimas gracias a los señores y señoras miembros del jurado. Don Sergio, le toca ahora a usted las palabras, don Sergio, ¿le parece? ¿Adelante? Pues según el programa lo tomo. Así es que adelante, don Sergio. Gracias. Señor Presidente de la República de Costa Rica, don Carlos Alvarado. Señor Presidente de la Cámara Costa Ricense del Libro. Amigos escritores, amigas. Hace ya casi medio siglo, con motivo de los 150 años de la independencia de los países de la región, celebramos en San José el primer festival cultural centroamericano, bajo los auspicios del Consejo Superior Universitario Centroamericano, SUCA, y el gobierno de Costa Rica, bajo la presidencia del benemérito don José Figueres Ferrer. Fue una gran fiesta cultural que hasta entonces no tenía precedentes y de la que fueron parte una bienal de pintura con la que se inauguró el nuevo edificio de la Biblioteca Nacional. Una feria de libro, un festival de teatro y un encuentro de escritores. Y a la cabeza de la organización estuvimos el ministro de Cultura, don Alberto Cañas Escalante, el presidente de la Asociación Costa Ricense de Escritores, el ingeniero Samuel Robinsky, y yo como secretario general del SUCA. Desde entonces, y estoy hablando de años que fueron juveniles, la idea fue que si Centroamérica representaba una identidad cultural en su diversidad, debíamos apuntar a la excelencia por encima de la mediocridad. Convocamos a la bienal a los mejores pintores y los premios fueron otorgados por un jurado inolvidable que integraban Marta Trava, Fernando de Cislo y José Luis Cuevas. El premio mayor fue para el guatemalteco Luis Díaz, con el tríptico Guatebala. El jurado de festival de teatro lo presidió uno de los grandes directores de Broadway, el panameño José Quintero, que entonces ponía en escena exclusiva las obras de O'Neill. Y entre los escritores tuvimos a José Coronel Urtecho, Fabián Dobles, Carmen Naranjo, Pablo Antonio Cuadra, Ernesto Cardenal, Rogelio Sinan, Álvaro Menéndez Leal, Carlos Martínez Rivas, Augusto Monterroso. Bajo esos mismos parámetros de excelencia se fundó Centroamérica Cuenta en el año 2013 y en esta gran aventura cultural de doble vía que nació en Nicaragua, ensayamos a mostrar lo mejor de nuestra literatura y traer hacia nosotros lo mejor de la literatura de la lengua española y de otras lenguas. Son esta vez más de 130 invitados provenientes de 21 países, entre escritores, artistas, músicos, cronistas, cineastas, críticos literarios, editores, traductores, promotores culturales, que participarán o están participando en 54 conversatorios, 21 presentaciones de libros y 6 talleres de formación literaria y periodística, además de exposiciones, simposios y conferencias, aquí en el Teatro Nacional y en otros escenarios de San José, para un total de 92 actividades. Cuando la crisis que vive Nicaragua nos obligó a cancelar el encuentro del año pasado, buscamos un escenario alterno y encontramos asilo generoso en Costa Rica de parte del gobierno del presidente Carlos Alvarado, novelista él mismo. Y estamos hoy aquí abriendo Centroamérica cuenta, gracias al empeño entusiasta de su ministra de Cultura, nuestra amiga Silví Durán, quien supo articular los apoyos nacionales necesarios. Y fuimos acogidos generosamente también por la Cámara Costarricense del Libro, como invitados de honor de la Feria Internacional del Libro, con la que coincidimos dichosamente en fechas, en un empeño común. Por lo que damos las gracias al presidente de la Cámara, don Luis Bernal Montes de Oca. Por nuestra parte, Centroamérica cuenta, tiene su directora Claudia Neira a la cabeza de un equipo de probada eficacia, a una mujer de iniciativa, dueña del entusiasmo, la dedicación y la creatividad necesarios para que esta máquina de variada invención ande con precisión y sabiduría. No podíamos haber encontrado una sede mejor que Costa Rica para seguir adelante con Centroamérica cuenta, un país dueño de una dilatada tradición cultural y que ha sido siempre, además, tierra de acogida, como lo es ahora y lo fue a lo largo del siglo XX, abierto y generoso con los centroamericanos forzados a huir de sus propios países ante olas represivas, dictaduras o golpes de Estado. Los intelectuales, artistas y escritores nicaragüenses, solo para mencionar a los más cercanos, han sido recibidos aquí a lo largo de la historia como huéspedes o como expatriados. Desde Rubén Darío a Salomón de la Selva, Ernesto Cardenal y Pedro Joaquín Chamorro, lo mismo que ahora su hijo, Carlos Fernando, periodista también, Armando Morales y Yoconda Belli. Lo digo yo, que viví 14 años en este país y al que siempre regreso como mi propia casa. La ola que ha empujado ahora a Centroamérica Cuenta hacia Costa Rica ha arrastrado a miles de refugiados que huyen de la persecución y la violencia, de la inseguridad y la precariedad económica. Gracias, amigo presidente, por la generosidad con que mis compatriotas en desgracia han sido acogidos, igual que tantos otros en el pasado. La sombra de la xenofobia existe, pero no es la norma. La norma es la generosidad. Y el rechazo al otro, y el rechazo al otro, al que es distinto, es un fenómeno que hoy revive en el mundo alentado por la demagogia que incita al miedo y busca apelar a los sentimientos más primitivos. Vivimos en una pequeña región del mundo que ha sido y sigue siendo puente de culturas, donde igual que en el resto de nuestra América, las calamidades y los desafíos de la realidad se trasciegan a la literatura y constituyen para ella un alimento sustancial. La violencia, la opresión, el desarraigo, las emigraciones forzadas, la corrupción, las pandillas juveniles, los carteles del narcotráfico, la desigualdad social. No se trata de matricular a la literatura alrededor de un catálogo de temas obligados, porque la libertad creativa es insustituible y la escritura es el más libre y soberano de los actos. Pero esas voces de la realidad tienen una fuerza de atracción poderosa para los narradores de historias, porque las vidas de los seres humanos son la materia de la literatura. Y en la medida en que esas vidas son afectadas por la anormalidad de la realidad, que es la anormalidad de la historia, la literatura sucumbe ante el peso de esas voces insistentes y es entonces cuando la realidad se transforma en arte vivo y la literatura imita a la vida. Quiero terminar haciendo doce vocaciones. La de Ulises Juárez Polanco, el escritor nicaragüense de gran promesa, quien murió tan injustamente joven, primer director de Centroamérica cuenta cuando sacamos este proyecto de la nada, con pocos recursos, pero con todo el entusiasmo que él supo ponerle. A su memoria dedicamos esta edición del festival. Y evocamos también a Eunice Odio, cuyo centenario de nacimiento celebramos este año. Fue una mujer que rompió con las ataduras de su tiempo, igual que lo hizo su contemporánea Yolanda Oreamuno. Y su voz soberana, con un registro lírico excepcional, expresa esa rebeldía que mantuvo hasta el último aliento, una de las grandes voces de la literatura centroamericana. Gracias de nuevo, amigo presidente, por acogernos en esta tierra que sentimos de todos. Volveremos cuando usted nos diga que nos espera de nuevo. Cuente con Centroamérica cuenta. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, don Sergio. Como una esencia, Costa Rica es un país concentrado y lleno de un valor único y selecto, generado principalmente por las bellezas naturales y de su tierra y el calor de su gente. Somos el país que hoy, con gran alegría, se convierte en anfitrión de la fiesta literaria más importante de la región. Señor presidente, lo recibimos a usted con mucho cariño para que se dirija a este festival. Muy buenas noches. Señora ministra Silvi Durán, señor Sergio Ramírez, presidente del Festival Centroamericano, Centroamérica cuenta, perdón, Claudia Neira, directora de Centroamérica cuenta, distinguidos invitados de distintas partes de la región y en general del mundo, embajadores y jefes de misión acreditados, autores e invitados especiales, amigas y amigos. Frente a ustedes, si hay una persona que, quienes me conocen bien, de joven, saben que nunca dije, aspiro a ser presidente cuando sea grande. Pero quienes me conocen, en verdad, si saben que, siendo joven, dije, quiero ser escritor. Y con ese anhelo, es que hoy, a los escritores y a las escritoras que nos visitan, les doy la bienvenida, porque es un sentimiento de admiración por lo que se hace. Y eso es lo que yo tengo. Incluso hasta me pongo nervioso. Yo hablo todos los días con un montón de gente, y hoy me siento particularmente nervioso, tal vez por eso. Si años atrás, y no tantos, si algunos años atrás, me hubieran planteado, bueno, vas a ser presidente, una de las cosas primeras que hubiera hecho es, en pensar cómo hubiéramos hecho la Feria del Libro. Porque años atrás yo estaba muy involucrado en esa maravillosa actividad, y ese quehacer, de escribir, de compartir con los jóvenes en aquel momento que escribíamos en Costa Rica, y de estar investigando, compartiendo textos, criticando, criticando, bastante, pero en buena lida. Y si me hubieran dicho esos años atrás, pues, vas a ser presidente, como les dije, yo hubiera dicho, bueno, una de las cosas que vamos a hacer es, una gran Feria del Libro. Y no obstante, uno escoge, no tanto el tiempo en que le toca gobernar, o las circunstancias en las que le toca gobernar, pero uno escoge cómo estará el país después de que uno gobierne, o eso es lo que uno procura. Y a mí me tocaron ciertos tiempos, con una realidad nacional, con su complejidad, y con una realidad regional, también con su complejidad. Tal vez ninguna de las dos que yo hubiera pensado en el tiempo que, según yo hacía mis ensayos por escribir, creo que es mucho decir que es escritor también, esta vergüenza también me da. Desde esta posición, ciertamente, y la composición de la política, que expuesto frente a quienes hacen literatura, escriben, o se expresan, se reviste de cierta fragilidad también. Porque quien lleva adelante el oficio de escribir, también ve con cierto recelo quien lleva adelante el oficio del poder. Y sé que en esas condiciones que me presento también aquí hoy. Si un mérito pequeñito, muy pequeño tengo, es que cuando la ministra entró a mi oficina, el año pasado, y me dijo tímidamente, es que don Sergio Ramírez me habló. Y yo, ajá. Y es que dice que está considerando, nos está proponiendo hacer Centroamérica cuenta en Costa Rica. Y yo le dije, sí. Y ya me acabo. Sí. Sí. Y yo le pregunté, ¿para qué entraste a la oficina? ¿Era eso? Ok. Y eso fue un pensamiento que fue así. No hubo más. No hubo más ciencia de eso. Honestamente. Pero tengo que confesar también que la semana anterior, cuando Silví y don Sergio trajeron a mí el programa para la feria y para la actividad, tengo que decir que me sentí muy conmovido. Me sentí muy feliz. Incluso, era como una mezcla de una gran felicidad y una pequeña dosis de no sé qué. Porque a la larga, esa feria del libro que yo hubiera deseado construir en el tiempo ideal, ahora que mencionaba a don Sergio, los tiempos de don José Figuérez y el primer ministro de cultura, don Beto Cañas, que veían en la cultura un elemento esencial para hacer avanzar a un país y a una región emergente, vibrante, que busca su identidad y que yo en un primer momento veíamos en una situación de dificultad. Al ver ese programa tan completo con personas de tantas partes del mundo, personas muchas de las que yo he admirado y admiro por lo que han producido, sentí una gran emoción porque a la larga sí se estaba logrando concretar esa maravillosa feria del libro que yo más joven hubiera ambicionado. Y eso es un gran logro. Y ese es el gran logro que desde el pluralismo, desde la libertad que presenta el acto de escribir, el acto que yo califico como el probablemente más íntimo entre humanos, porque es la comunicación de dos mentes que trasciende el tiempo. Y es así como Aristóteles y Esopo y tantos otros desde su tiempo nos han hablado y nos siguen hablando hoy. Y de cómo nosotros no sólo nos proyectamos, otros se proyectan desde el pasado hacia nosotros y no nosotros nos proyectamos a un presente y a un futuro. y también cómo en alguna medida en ese acto también muy solitario, oficio de escribir que se tiene esa omnipotencia literaria, se tiene la maravilla de significar, de dar significado a las cosas, de contar algo tan profundo que es subestimado pero que es tan esencial para las personas. Todas y todos tenemos algún sentido porque nos han contado el sentido muchas veces de las cosas y muchas veces lo damos por sentado y no es sino cuando en la literatura encontramos algo que toca alguna fibra o que cambia la forma en que vemos las cosas, que vemos el valor profundo que tiene que tiene el acto literario en sus diferentes manifestaciones. Quiero agradecer también a los diferentes países amigos que han hecho esto posible también ayudando el esfuerzo de Centroamérica Cuenta, del Ministerio de Cultura, de los organizadores de la Feria, de la Cámara porque también hicieron esto posible hicieron esto posible pero también el que compartamos en eso que si bien en las letras no importa tanto se traduce en nacionalidades de escritores. Yo siempre que veo a los miembros del cuerpo diplomático les confieso esto hago un juego en mi mente sobre todo cuando hay muchos. Entonces me pongo a pensar en los escritores de sus países que conozco y que me gustan y que no me gustan. Entonces a veces cuando los estoy viendo aquí estoy repasando además de lo que me están contando entonces veo al embajador y digo George Batay y así adelante. Para Costa Rica es una gran ocasión para Centroamérica es una gran ocasión para la literatura en todas sus formas es una formidable ocasión y que sea una forma de celebrar aquellas cosas que nos unen en la diversidad que nos unen en el respeto y también en el pluralismo y que nos evoquen un presente y un mañana que sea mejor también para nuestros pueblos. La literatura a veces es muy subestimada pero no hay nada mejor que un buen cuento que inspira niños a niñas que inspira personas en todas sus etapas de vida que les da sentido les da significado les vuelve a hacer sentir cosas que tal vez habían olvidado o otras que no habían sentido. Así que muchísimas gracias don Sergio a su señora a toda la organización que ha hecho esto posible posible gracias por en mi caso por hacer cumplir un sueño que se veía remoto pero hoy realidad y también para homenajear a las demás personas que han hecho esto posible. Siéntanse en su casa en Costa Rica muy bienvenidos y muy bienvenidas. Buenas noches. Muchísimas gracias señor presidente Bien señoras y señores ¿qué les parece si hacemos una exploración por las distintas culturas a través de la música y para eso recibimos el grupo musical costarricense Cardamomo. Usted sabe que nunca me han traducido de esa manera tan genial. Cardamomo. Así es Cardamomo. Un aplauso para ellos. Aplausos 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 Gracias por ver el video 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 Muy bien 1, 2, 3 Día Un coctel preparado Gracias por ver el video Gracias por ver 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 Gracias